Verás, parece que hay mucha división en la sociedad. ¿Cómo podemos tener una cultura donde los niños honren a sus padres? ¿Cree que le ha pasado a ese tipo de cultura? Bueno, creo, Sid, que lo que tenemos actualmente es un ciclo de maldición y deshonor que va de una generación a la siguiente a la siguiente y desafortunadamente se intensifica en cada generación. Y lo que pasa es que los padres que fueron lastimados de niños crecen y se casan entre ellos, cargan esas heridas de la infancia hasta sus matrimonios y luego tienes unos esposos que lastiman a sus esposas y esposas que lastiman a sus esposos por una maldición. Y luego cuando tienes un padre y una madre que se lastiman entre ellos en su relación matrimonial, inadvertida e involuntariamente repiten el mismo tipo de heridas en la vida de esos niños y sus niños entonces, porque han sido lastimados y heridos, tal vez tratados con injusticia o les gritan, los maltratan, disciplinan severamente, los niños en sus corazones deshonrarán a sus padres. Y es una cosa peligrosa porque encontramos un principio bíblico en Deuteronomio 5, versículo 16. Dice, Honra a tu padre y madre por dos razones, que tengas larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y cuando los hijos toman la decisión de deshonrar a sus padres, juzgan a sus padres, no perdonan a sus padres, en realidad solo acortan su vida y de seguro no les irá bien a ellos en su vida adulta en muchas áreas, a veces en sus finanzas, con sus hijos, en su matrimonio, en su carrera, en su salud física. Muchas de estas áreas no les va bien a ellos y puedes ligarlo con una decisión pasada que tomaron en su infancia de juzgar a sus padres y deshonrar a su padre y madre en su corazón. Dame un ejemplo de niños rebeldes. Bueno, recuerdo que un hombre compartió esta historia conmigo, que él tenía muchos problemas en su vida adulta con sus propios hijos. Tenía un hijo de 17 años y una hija de 15 años y él dijo, ¿sabes? No son más que irrespetuosos conmigo y mi esposa. Son desobedientes, nunca hacen lo que se les pide hacer, usan un terrible lenguaje hacia nosotros. Y él dijo, no sabemos qué hacer, tratamos de disciplinarlos. Y este hombre vino a una reunión particular que tuvimos donde aprendió el principio de la bendición. Y descubrió, cuando yo crecía, nunca fui bendecido por mis padres. Y mi respuesta fue, en mi propio corazón juzgué a mis padres, los deshonré y fui muy rebelde hacia mi propio padre. Y entonces se arrepintió ante Dios en esa reunión, dijo, Dios, perdóname por mis propias actitudes rebeldes. Al día siguiente, fue a ver a su padre, que aún vivía, y se arrepintió ante su papá y dijo, papá, por favor, perdóname por mi actitud rebelde que tuve en mis años de adolescente y por nunca pedir perdón y nunca haberlo rectificado. Te juzgué, dejé que una raíz de amargura brotara en mi corazón en contra tuya. Por favor, perdóname. Ahora, él no le dijo a su esposa o su familia lo que hizo. Él dijo que la cosa más sorprendente pasó, dijo, cambié algo en el espíritu, cuando me arrepentí y pedí a mi padre que me perdonara. Porque dijo, cuando volví a casa, la actitud de mi hijo y mi hija habían cambiado completamente. Y comenzaron a tratarme y a mi esposa con respeto y con honor. Y dijo, ni siquiera los confronté, ni siquiera les dije lo que hice. Algo sobrenaturalmente cambió en el espíritu y cambió mi relación con mis hijos. Verás, muchas personas han hecho votos en su corazón donde dicen, nunca seré como mi padre, nunca seré como mi madre, o nunca me casaré con un hombre como mi papá. ¿Y qué crees que pasa? Lo hacen. En realidad, activan y ponen en marcha una dinámica en el espíritu que abre la puerta para que repitan esos patrones. Y eso se puede romper. Y de hecho, creo que hay alguien oyendo ahora mismo. Tú has hecho lo mismo. Tú hiciste un voto en tu corazón. Tú dijiste, nunca seré como mi padre o mi madre. Y ves tu vida y ves las cualidades que se repiten. Verás, puedes romperlas ahora. Ahora, ¿dirías esta oración conmigo? Y romperemos eso ahora mismo. Solo di esto. Padre Dios. Padre Dios. Hoy reconozco. Hoy reconozco. Que juzgué a mi papá. Que juzgué a mi papá. No lo perdoné. No lo perdoné. Lo deshonré en mi corazón. Lo deshonré en mi corazón. Y lo alejé de mí. Y lo alejé de mí. Dios, hoy me arrepiento. Dios, hoy me arrepiento. Te pido me perdones. Te pido que me perdones. Hoy perdono a mi papá. Hoy perdono a mi papá. Por cómo me lastimó. Por cómo me lastimó. No puede pagar por eso. No puede pagar por eso. Jesús pagó por eso. Jesús pagó por eso. Y yo declaro hoy. Y yo declaro hoy. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre de Jesús es suficiente. Para pagar por los pecados que mi padre cometió en mi contra. Para pagar por los pecados que mi padre cometió en mi contra. Y hoy perdono a mi padre. Y hoy perdono a mi padre. Y Dios, te pido me perdones. Y Dios, te pido me perdones. Por deshonrar a mi padre. Por deshonrar a mi Padre. Y hoy decido honrarlo en mi corazón. Y hoy decido honrarlo en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, cuando alguien dice oraciones como tú las enseñas, cierran puertas. Es correcto. Cuando cierran estas puertas, dime una lista de cosas que le pasen a las personas. He visto personas sanar físicamente. He visto matrimonios restaurarse. He visto relaciones de padres e hijos, como la que compartí, completamente restauradas. Hemos visto cosas increíbles pasar en los matrimonios de personas, en relaciones, en relaciones laborales. Hemos visto personas que no prosperaban en negocios y finanzas, que completamente han revertido eso. Fueron personas que solo fracasaban y fracasaban en los negocios. Y de pronto tuvieron un giro completo y comenzaron a prosperar en sus negocios. Dame un ejemplo. En realidad, haz una oración que un padre judío podría orar sobre su familia. Bueno... Es una idea porque enfrentémoslo. Las personas judías son tan bendecidas y los cristianos conocen al Mesías judío. Y muchos cristianos no son tan bendecidos como muchas personas judías que no están bajo el mejor pacto. Dame una idea de esa oración. Es exactamente cierto, una maravillosa tradición que las personas judías tienen. Si eres claro, cada noche de viernes se reúnen en familia, hacen una comida juntos y el padre bendice a sus hijos. Y él podría decir algo así. Hijo, no eres un hombre ordinario. No eres un chico ordinario. Eres mi hijo. Te amo. Estoy orgulloso de ti. Eres de mi agrado. Eres un placer para mí. E hijo, estás conectado con un pacto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nunca olvides eso. Y debido a eso, puedes esperar prosperar en todo lo que hagas. Puedes esperar ser el mejor de tu clase en la escuela. Puedes esperar a prosperar en tu carrera, en tu futuro. Puedes esperar que Dios te dé una maravillosa esposa y tengas muchos hijos. Y tus hijos sean bendecidos, sean sanos, sean inteligentes, sean prósperos. Estoy siendo bendecido por lo que él ha dicho ahora mismo. ¿No te gustaría que tu padre orara así? ¿No te gustaría que tu padre orara así? Voy a decirte algo. Vamos a decirte unas llaves asombrosas que van a abrir puertas y focos se prenderán cuando volvamos. ¡Gracias!